Se cumplió un taller denominado No Discriminación y Manejo de la Información con Enfoque en Derechos Humanos que se efectuó en la Sala de Sesiones de la Prefectura de Santa Elena con el objeto de entregar a los y las comunicadores sociales las herramientas suficientes y actualizadas para el tratamiento de la información con apego a los derechos humanos. El delegado Santiago Acosta, director de comunicación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que realizó la exposición del taller, manifestó lo siguiente El taller se basa en dos momentos fuertes Jugamos primero con el tema del conversatorio y reflexión y luego hacemos un ejercicio de análisis de casos Tomamos temas reales que se han publicado en temas de prensa nacional pero a su vez también hacemos experiencias de las organizaciones sean instituciones públicas o privadas que cuentan más o menos cuál es la dinámica comunicacional Nosotros lo que pedimos mucho en este tipo de ejercicios es reflexionar sobre el trabajo periodístico que habitualmente existe pero a su vez la importancia que es ponerse en los zapatos de otras personas para poder comunicar de mejor manera, positivamente y aportar a la sociedad Pensemos en los diferentes grupos poblacionales que tenemos personas de otro grupo étnico, personas con diferentes preferencias sexuales preferencias de otro origen nacional, etc. Entonces, este tipo de temas están rodeando prácticamente todo lo que es nuestro entorno social La Defensoría del Pueblo tiene desde hace cuatro años prácticamente un eje de trabajo que es lucha contra la discriminación Dentro de esa gama de trabajo nosotros tenemos fuerte relación con muchos colectivos ejemplo con los colectivos afrodescendientes, por ejemplo un trabajo sostenido con grupos GLBTI y con grupos de adultos mayores Entonces existe fuerte presencia de este tipo de casos existen infinidad de situaciones hay casos en los cuales hemos intervenido porque personas con discapacidad no han sido atendidas en determinado seguro privado o en seguros públicos también Por su parte la directora del Consejo Nacional Electoral de la provincia así como una comunicadora social Mariela Ordóñez, relacionista pública de la Corporación Nacional de Electricidad Unidad de Negocios Santa Elena que estuvo en el taller dieron su opinión sobre el tema tratado Quiero felicitar a la Defensoría del Pueblo por brindarnos este tipo de talleres donde más allá de aportar al trabajo que nosotros realizamos en comunicación es conocer nuestros derechos, respetar el derecho de los demás y poder aplicarlo tanto en nuestra vida profesional pero también en nuestra vida particular Este tipo de información nos sirve como profesionales de la comunicación pero también como personas particulares Muy agradecida con esta capacitación esperamos que en el desarrollo durante el día de la actividad podamos fortalecer nuestros conocimientos y como tú dices poner en práctica En este caso como entidad pública nosotros tratamos con el público de representantes pues de la comunidad de los diferentes extractos de la sociedad hasta altas autoridades y es necesario pues siempre conocer los derechos de los seres humanos de las personas, respetarlos y hacerlo respetar Me parece a mí muy interesante el enfoque del tema puesto que no siempre se aplica desgraciadamente en la atención al público debemos nosotros siempre pues respetar los derechos de los ciudadanos darles el mejor servicio y que ellos se vayan de nuestra entidad complacidos de haber sido atendidos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video